¡Ese oso me robó la mochila! ¡Oh, no! ¡Me tiene! ¡Eso fue el peor puzzle! Menos mal que puedo ir por ahí y tomarlo así... ¡Jejeje! ¿Lo abro? ¡Una distracción! ¡Voy a tomar la sal! ¡Pues soy un ladrón! ¡Oh, no, le di! ¿Qué hago? ¿Hago toda la vuelta? ¡Oh, vaya! ¡Puedo deslizarme por el suelo y... ¡Yoy! ¡Ah! ¡Romar la sal! ¡Él dijo, ¿qué? ¡Uh! Este tipo tiene una novia. Voy a dar la vuelta para robar un coco. ¡Yoy! ¡Oh, no! ¡Me pilló! ¡Mira este cangrejo! ¡Ey, viejo! ¡Ayúdame! ¡No, no puede! ¡Chicos! ¡Escriban abajo! ¡El cangrejo no ayuda! ¡Qué hago! ¡No puedo ir por ningún lado! ¡Oh, espera! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Sobre su cabeza! ¡Este será uno de los mejores puzzle! ¡Vamos todo el camino por las escaleras para robar esa pizza! ¡Jejeje! ¡Gracias, señor! ¡No hay propiedad! ¡Estoy en la cárcel! ¡Oh, es el peor puzzle! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, toqué la celda! ¡Cómo demonios tengo la chafe! ¡Oh, vaya! ¿Puedo ir alrededor de la prisión? ¿Algo así? ¡Ah! ¡Oh, no! Quizás iré todo el camino de esta manera. ¿Y por aquí? ¡Chicos! ¡Este es el peor puzzle del mundo! ¿Cómo hago esto? ¡No puede salir de la pantalla! ¡Oh, vaya! ¡Ok! Quizás fue el mejor de todos. Mi compañero de cuarto está dormido y tiene una bonita cartera que voy a tomar. ¡Wow! ¡Ey! ¡Mi mano se atoró! ¡No puedo robar nada si mi mano se atoró! ¿Me oyes? ¡Un paso fácil! ¡Pero mira este ladrón! ¡Intenta robarme la cartera! ¡Wah! ¡Wah! ¡Zapensa, mi gente! ¡Ey! ¡Mira mi mano! ¡Tiene algo que ver con esta... tapa de aquí a las alcantarillas! ¡Oh! ¡Va a caer en las alcantarillas! ¡Yoy! ¡Soy el ladrón de nuevo! ¡Vamos todo el camino de este gran tablero para agarrar este ticket y me voy de vacaciones gratis, gente! ¡Wow! ¡Es un guardia! ¡Chica, dame el pintalabios! ¡Lo tengo, chica! ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Veamos! ¿Qué pasa por aquí? ¿Si puedo? Quizás... ¡Yoy! ¡En este! ¡Yoy! ¡Ja! ¡Fue súper fácil! ¡Pasaré de los peores puzzles a los mejores! ¡Y vaya, vaya! ¡Me gustaría tener un gorrito! ¡No así! ¿Cómo hace el ladrón James para robar un gorro? ¡Yo sé cómo! ¡Voy justo debajo! ¡Ok! ¡Listo! ¡Robaré un gato! ¡Chicos! ¡Este será uno de los mejores puzzles del mundo! ¡Es el nivel 111! ¡Y hoy tengo al Michi! ¡Ey! ¡Es un gran mono! ¡Una máquina de humo! ¡Ay! ¡Ok! ¡Me vio robando sus bananas! ¡Lo cual es muy malo! ¡Debo esperar a que la máquina de humo para ir así! ¡Yoy! ¡Y me robo sus bananas! ¡Nos vemos tonto! ¡Por algo estoy muy enojado con esta persona de aquí! ¿Le hago cosquillas? ¡Si puedo! ¡Vamos a ir justo por aquí! ¡Y voy! ¡Au! ¡Oh! ¡Ey! ¡No puedo tocar nada! ¡Quizás iré hasta el final! ¡No! ¡Tampoco puedo ir! ¡Voy por el medio! ¡Oh! ¡Ya veo cómo funciona este puzzle! ¡Yoyoy! ¡Jejeje! ¡No robé nada! ¡Qué clase de ladrón no roba nada! ¡Ey! ¡Qué clase de ladrón roba un pájaro! ¡¿Por qué robarías un pájaro?! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Hay un poco de agua subiendo y pasaré! ¡Au! ¡Oh! ¿Qué? ¿Tiene un zapato? ¡Voy a ir hasta aquí! ¡Y hasta aquí! ¡Sí! ¡Vaya! ¿Pero cómo? ¡No puedo pasar! ¡Oh! ¡Hey! ¡Sí puedo! ¡Oh! 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 ¡Mira esto! ¡Yoy! ¡¿Qué?! ¡Debo esperar al agua! ¡Este es uno de los mejores puzzle en el mundo! ¡Debe ser! ¡Llega listo! ¡Mira! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Ah! Billy por aquí tiene hojas de sierra en su patio trasero ¡Yoy! ¡Sólo déjame desinflar eso! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Se ira! ¡Esa era su ropa interior! ¡Veamos! ¿Veo una corona? ¿Algunos láseres? ¿O crees que soy tonto para ser picado por tus láseres? ¡No lo creo! ¿Por qué tienes esa radio tan lenta? ¡Mira esto! ¡Vamos todo el camino! ¡Yonk! ¡Por aquí! ¡Gracias, nerd! ¡Jejeje! ¡Por qué esta vaca intenta hacer popó! ¡Hey! ¡Para! ¿Me oyes? ¡Te daré comida! ¡Tranquilo! ¡Hay unos peces por el camino! ¡Pero cuando se hayan ido! ¡Jejeje! ¡Yonk! ¡En la hierba! ¿Voy a robarle a Santa? ¿Qué clase de ladrón roba a Santa? ¡Es lo peor que puedes hacer! ¡Ok! ¡Pero lo tengo! ¡Justo aquí! ¡Yonk! ¡Gracias, señor! ¡Jejeje! ¡Oh! Este sujeto canta y estoy a punto de hacerle una broma al público. Voy por delante. ¡Yonk! ¡Derecho al socket de ahí! ¡Bien! ¡El enchufe, claro! ¡Oh, viejo! ¡No me digas que voy a robar a Santa dos veces seguidas! ¡Qué terrible! ¡Lo siento mucho! ¡Oh, haré la lista de los malos! ¡Veo otro cangrejo por aquí! ¡Pero hoy he aprendido que los cangrejos no son amigos! ¡Y voy a robar esta cosa de aquí! ¡Y te ahogarás! ¡Nos vemos, nerd! ¡Tengo sed! ¡Necesito mucha agua! ¡Pero no tocaré la planta puntiaguda! ¡Eso es! ¡No quiero tocar un cactus, viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Tengo un cactus en mi habitación! ¡Se llama Carlos! ¡Uh! ¡Bajo delicioso! ¡No me golpees! ¡Au! ¡Con la pelota! ¿Qué tan rápido debe ser para robar esta cosa? ¡Oh, lo tengo! ¡Ahora estoy robando la gran caja! ¡Hay un oficial justo aquí! ¡Pero vamos por esta máscara! ¡Para robar un anillo de diamantes! ¡Oh, vaya! ¡Arr, pirata! ¡Estoy aquí para un tesoro! ¡Veamos! ¡Voy alrededor del árbol! ¡Sí, claro! ¡Y puedo robarlo todo! ¡Porque hay alambre de púas en una isla remonta! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Estoy esquiando! ¡Y hay una avalancha gigante acercándose! ¡Haré yoink! ¡Aquí mismo! ¡Funciona! ¡Sí, funciona! ¡Oh, no! ¡Mi novia se está ahogando! ¡Y por alguna razón estoy arriba de un faro! ¡Que es muy pesado! ¡Lo creas o no! ¡Ah, veamos! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago esto? Creo que salvaré a esta chica del agua. ¡Vamos! ¡Oh, me di un besito! ¡Oh, no! ¡Hay zombies! ¿Y un Batman? ¿Aquí donde vive Batman? ¿Bromeas? Veamos, ¿cómo hago para ir por aquí? No creo que pueda. Voy por aquí, quizás por el árbol. ¡Oh, alrededor de esa rama! Debo quizás llamar a la puerta o algo. ¡Toc, toc! ¿Estás en casa? ¡Está en casa! ¡Oh, no! Este Michi está a punto de ser comido vivo por tres perros. Tranquilo, Michi. Tú eres el segundo que robó hoy. ¡Oh, no! ¿Puedo robar un perro? ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí hay una serpiente en los árboles, gente! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! Si viste una serpiente, pon un emoji de serpiente. Ok. ¡Yoic! Ven conmigo, viejo. Me pregunto cuántos emojis de serpiente puedo tener. Veamos, presiono este botón. No, no lo hago. Pulsaré este botón porque si no sería el ascensor equivocado. Dice peligro. Ok. ¿Nos vemos, nerd? ¡Wow! Es el fantasma más espeluznante que he visto. ¿Por qué mi novia está asustada? Tranquila, chica. Seré tu héroe y revelaré que es Timmy. ¡Oh, viejo Timmy es tan tonto! ¡Oh! Y estoy en una cosa que parece un tren. Ok. Tengo a Mr. Sleepy, tengo a Mr. Cool con las gafas y la abuela. Y este sujeto que tomaré todo su dinero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, tonto! ¡Oh, cielos! Este tipo es muy ruidoso con su guitarra. ¿Tendré que robar auriculares de un perro? ¿Por qué un perro lleva auriculares? ¡Oh, ya está! ¡Vamos, perro! ¡Oh! Pero es mi jefe. ¿Por qué me grita? ¡Ey tú! ¡Haré lo mejor que puedo, me oye! ¡Oh, ja, ja! ¡Bien, bien! No toques eso, esa electricidad. Voy a yo, a este enchufe, justo aquí. ¡Bruta! Ok, ese sujeto se burla de un perro, pero nunca quieres hacer eso. ¡Mala idea! Vamos, veamos cómo, cómo voy por aquí. Digo, ¿puedo solo tocarlo justo aquí? Yo no iba a hacer eso, ¿ok? ¡Oh, pacha! ¡Ey! ¿Por qué está Mr. Cool Gaffas ligando con dos chicas y con mi chica? ¡Au! 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 ¿Tiene una máquina de bullos? Ok, vamos, Mr. Gaffas. Voy por... ¡Au! Voy a tocar a esta máquina. Pero, ¿cómo? ¡Oh! ¿Pero cómo evito toda esta gente? ¡Ve en medio! ¡No! 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 ¡Para! 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 ¡Para de pegarme! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Se cayó! Al final del video, quiero a mi novia de vuelta. ¿Me oyes? ¡Oh! ¿Qué? No puedo tocar eso. ¡Oh, pobre niña! ¡Quiere el ato! Tranquila, pequeña. Yo... ¡Au! 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 Le daré el ato. Quizás debo ir abajo. ¡Y alrededor! ¡Oh! ¡Oh! Y entonces... ¿Y a Yonki Yonki? ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Oh! ¡Pensé que no lo haría! Yo estaba como qué. ¡Oh, vaya! Veo una batalla y me gustaría que justo... ¡Ah! 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 En el medio. ¡Y a Yoik! ¡Ja! ¡Se lo robe a los dos! ¡Chicos! ¿Sabes que es lo mejor que el pollo, ¿eh? El pollo gratis. Alar esta palanca y cerraré la puerta rápido porque hay un león gigante que viene por mí. ¡Oh, viejo! ¡Bien, bien, bien! ¡Mira quién volvió! ¡Es mi peor nemesis! ¡Míster Cangrejo! No lo creo, viejo. Tengo los globos sin ningún problema. Agarraré el sol entero. ¿Qué es eso? ¿Es una máquina de humo? ¿Máquina de humo? ¿Qué? ¿No lo tocó? Quizás debo esperar por el humo y atravesarlo. Intentaré robarle un huevo a un dragón. ¡Ey! ¿Le hago cosquillas al dragón? ¡Chica, chica, chica! ¡Sí, despierta! ¡Wow! ¡Oh, vaya! Estos pasos están re locos. Además, me robó el helado. Está bien, voy alrededor de esta lámpara y pues... ¡Yoy, oy, oy, oy! ¡Gracias, Ner! ¡Míster Cangrejo! No creo que me vayas a detener de tomar este... ¡Au! ¡Aguas! Ok, eso no funcionó. Que alguien me diga que es una sombrilla. Ok, lo tengo. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Está atorado? ¡Oh, ja, ja! Este será uno de los mejores puzzles. Mira esto. Voy a tomar todo este techo entero y pues... ¡Wow! Sale mucha agua y mi constructor diga, no está aprobado. Tomaré mis palomitas. ¡Mis palomitas! ¡No queda nada! ¡Gracias por compartir! ¡Ja, ja, ja! Se me ocurre lo peor que puede imaginar cualquier gamer. Y eso es que su PC esté totalmente apagada. ¡Voy! ¡Ja! ¡Eso es! Los niveles están más difíciles y hay hojas de sierras. Y también... ¡Cuidado con eso! Sí, ¿ves? También eso. No lo creo, viejo. ¡Ah! ¡Oh, estuvo muy cerca! No estoy robando nada. Solo voy a intentar ganar. ¡Au! ¡Alarma! Solo intentaré ganar este partido de béisbol. Vamos así. Y robaré su guante para que no pueda jugar más. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Voy alrededor de esta pelota? Vaya, ¿y si la agarro así? ¡Hey! ¡Oh, su casco! ¡Eso es lo que debo robar! ¡Claro! ¡Wow! ¡Fue justo en la cara! ¡Oh, cielo! ¡Esta licuadora es ruidosa! ¡Déjame pulsar este botón justo aquí! ¡Eso es, chef! ¡Wow! ¡Y tengo un patito! Veamos. ¿Puedo robar esta colmena? ¡No creo que eso sea inteligente tomarla! ¡Oh, espera! ¡Los van a picar! ¡Tengo a mi novia de vuelta! ¡Está muy bien! Voy a robar la sábana. Justo aquí a este chico dormido. ¡Eso es! Ahora tendrá frío. ¿Qué? ¿Se congeló? No creo que eso funcione así. ¡Pero lo tomaré! Al igual que voy a tomar este diamante. ¡Wow! ¿Tiene rayos láseres en su dormitorio, promías? ¿Quién tiene láseres en su dormitorio? ¡Por supuesto que no! Si eres un ladrón y miras este video, ¡am, am! Tengo láseres en mi habitación, ¿ok? ¡No intentes robarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Este sujeto quiere ir al baño! ¡No lo creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Él lo hará popó aquí! ¡Oh, tío! ¡No fue el mejor puzzle! ¡Fue el peor! ¡El más asqueroso! ¡Estoy en clase y voy a robar las tareas de ese sujeto! ¡Opa, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Se las respuestas! ¿Qué golpeó el profe? ¡Era un mal profesor! Ok, ahora voy por aquí al guardia. ¡Oh, mira, el guardia está aquí! ¡Podría robarle su gorra! ¡No tendría ni idea! ¡Y robaré de nuevo! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Me di una patada al cliente! ¡Oh, quiero robar este súper caro artefacto! ¡Yay, oik! ¡Oh, cielos! ¡Es como robarle un dulce a un baby! ¡No quiero robarle un caramelo a un baby! ¡Ja, ja, ja! Ok, iré por aquí. ¡No! ¡Wow, wow, wow! ¡Hay autos! ¡El ladrón se escapó! ¡Ey! ¿Quién es el ladrón? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Quién es el ladrón? Es el... ¡Oyo! ¡Sólo esperaré a que pase el auto azul! ¡Vamos, viejo! ¡Eso es! ¡Ey! ¡No puedo tocarlo! ¿Qué? ¿Debo robar la basura? ¿En serio? ¡Y se cae! ¡Eso es mucho TNT y soy un oficial de policía! ¡Eso es lo contrario de un ladrón! ¿Saben qué? Voy a robar este dinero. ¡Gracias, amable señor! Tomaré un teléfono, pero veo muchos cañones. No sé qué hacen y no quiero saberlo. Solo quiero tomar el teléfono. ¿Puedo tomarlo? Justo en su cara. ¡Oh, vaya! ¡Robo arriesgado! ¡Ja, ja, ja! Abriré esta ventana para que las abejas entren y lo piquen por comerse esa miel. Tomaré un pez. Digo, claro. Robaré un gato. ¿Robé un pájaro? ¿Por qué no robar también un pez? ¿Debo robar aquí una roca? ¡Vaya, es un minero! ¡Oh! ¿Qué? ¿Pero cómo lo tomo si estos peces están en el camino? El pez sube y baja. Ahora sube y ahora baja. ¡Rápido, rápido! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Oh, listo! Tendré que robar un pastel. ¡A mi propia novia! ¡Eso es muy malo! Ella no va a querer ser mi novia otra vez. Robaré un hueso. Ok, robaré el hueso. ¡Tranquilo, tranquilo! Veamos si Mr. Cool puede abrir la puerta. ¡A mi novio! ¡Oh! ¡Ey! Un paso más cerca de la relación definitiva. ¡Ja, ja, ja! Veamos si Mr. Piggy puede ayudarme a robar este pastel. ¡Oh, sí! Robo. ¡Wow! El pavo. ¿Es un Ferrari? ¡Oh, vaya! ¡Este es un buen vecindario! Tengo toda esta comida y aún debo robar un pastel. ¡Vamos! ¿Por qué haría eso? ¡Compartir es cuidar, viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡No importa! ¡Soy un ladrón! ¡Ja, ja, ja! Veamos. ¿Cómo voy por todo el camino? Quizás por las palomitas. ¡Ey! ¿Cómo doy la vuelta para robar su teléfono? ¡Oh, espera! ¡Está dormido! ¿Puedo ir sobre su cabeza? ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Puedo ir por aquí! ¡Oh! ¡Eso es un buen puzzle! Tendré que robar un arbusto. ¿Cómo es eso? ¡Wow! ¡Mira mi brazo! ¡No se supone que se doble así! ¡Oh, pero mira esto! ¡Ese ladrón está ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pocos sabían que yo soy el ladrón! ¡Je, je, je! ¿Ves? ¡Tomo carteras! Voy a agarrar. ¡Oh! 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 ¡Hay bichos! ¡Oh! Iba a decir el Sprite. ¡Sí! ¡Debo robarlo porque... ¡Oh, cielos! ¡Hay bichos aquí! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Rocíalos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Mucho mejor! ¡Mi ducha no funciona! ¡Abriré esta cosa! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¿Cuál es el mejor puzzle? ¡Quiero encontrarlo! ¡Doy la vuelta! ¡Oh! ¡Ok! ¡Este michi no está feliz! ¡Pero también puedo ir por aquí! ¡Mmm! ¡Quizás debo ir como por aquí! ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Daré la vuelta! ¡Wow! ¡Eso fue un puzzle que nunca he visto! ¡Pero no fue el mejor, ¿sabes? ¡Mmm! ¡Veamos! ¿Puedo robar mi ropa? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¿Qué pasa? ¡Ok! ¿Saben qué? ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿Qué es esto? ¡No puedo ir por aquí porque el perro me va a morder! ¡Oh! ¡Perro tonto! ¡Quizás voy por aquí! ¡Es esta! ¡Vaya! ¿Qué? ¡Debo robar los dos! ¡Oh! ¡Sigue agarrando! ¡Ok! ¡Esa ropa no me queda! ¡Pero las tomaré! ¡Es mi novia! ¡Dos cangrejos! ¡Oh! ¡Mi enemigo se multiplicó! ¡Veamos! ¡Agarro estas flores! ¡Yoyoyoy! ¡Gracias! ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Pero la chica sirena me ama! ¡Pero tengo novia, ¿sabes? ¡Solo debo robarla! ¡Es un poco raro, debo decir! ¡Debo robar este coco! ¡Gracias! ¡Jejeje! ¡Voy! ¡Wow! ¡Qué raro! ¡Mr. Pirata tiene un pequeño mapa! ¡Y si yo! ¡Au! ¡Au! ¡Iba a decir si yo lo robo! ¡Pero no es así como se roba! ¡Quizás pasaré por aquí! ¡Y justo por aquí! ¡Y justo por aquí! ¡Y por aquí! ¡Ok! ¡Y por! ¡Y por aquí! ¡Sí! ¡Y exploto! ¡Wow! 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 ¿Puedo pasar por aquí? ¡Ah! ¡Con cuidado! ¡Sí! ¡Bum! ¡Yoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero también encuentro el tesoro! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy por aquí y robo el ticket! ¡Mr. Cool viejo, te es una broma! ¡Es Halloween y voy por aquí! ¡Y agarro los dulces! ¡Jejeje! ¡Voy a tomar la roca! ¡Yoy! ¡Voy a rockear a este tipo! ¡Jejeje! ¡Wow! Este sujeto intenta trolearme. ¡No lo creo! ¡Presionaré este botón y seré yo quien lo haga rodar! ¡Bam! ¡Quiero tomar algo caro! ¡Como la cartera de este sujeto! ¡Ey! ¡Es un ladrón! ¡Le estoy robando un ladrón! ¡Ah! ¡Es re loco! ¡Tengo guantes de boxeo en mi habitación! ¡Mi mamá instaló eso! ¡Apuesto a que lo hizo! ¡Eso es! ¡Ahora a dormir! ¡Me encantaría robar esta silla! ¡Ja, ja, ja! ¡Digo, si lo muevo! ¡Todo caerá detrás de él! ¡Robaré el café de mi súper enojado jefe! ¡Necesitas un corte de pelo, debo decir! ¡Ja, ja, ja! ¡La arrojé! ¡Tomaré lo que parece una imitación de un iPad! ¡Lo tengo! ¡Vamos por aquí! ¡Yoy! ¡Jeje! ¡Y lo robé del techo! ¡Debo agarrar un encendedor! ¡Oh! ¡Porque debo cocinar! ¡Ok, veamos! ¡Daré toda la vuelta! ¡Yoy justo aquí! Podría haberlo pedido prestado, pero claro. Ahora hay dos muy molestos dogos. Tranquilo, dogos. ¡Les tengo una salchicha! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Esto se parece un costoso collar de diamantes! ¡Wow! ¡Pero se despertó! ¿Cómo es posible? Tendré mucho cuidado. Solo así... ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Oh! Estuvo cerca. ¡Oh, vaya! ¡Hay mucho fuego! Por suerte, puedo ir por todo este camino y tomar la llave. ¡Eso no va a extinguir el fuego, ¿verdad? ¡No, no lo hará! ¡Ey, Doki! ¡Ayúdame, viejo! Veamos. Voy alrededor y llamar a la puerta justo aquí. ¡Oh! ¡Hay mucha agua aquí! ¡Oh, vaya! ¡Oh, sí! ¡La más cara posible posesión! ¡Literalmente! ¡La corona! ¡Y la robé solo así! ¡Bromeas! ¡Mira los videos de la pantalla y te veré allí! ¡Mira los videos! ¡Boleos! ¡Boleos!